Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos aquí a este su canal una vez más y muchísimas gracias por darle play a este nuevo video. En esta ocasión yo les traigo una receta, pero es una receta especial ya que no es para nosotros, es para nuestros canarios. Entonces, bueno en caso de que ustedes tengan canarios, yo como tengo mis canarios, tengo pocos, la verdad no son muchos, solamente tengo cuatro parejas. Entonces, quiero compartirles este alimento que yo les preparo, que no se los preparo siempre, pero como ahorita ya se acerca la época del apareamiento, entonces quise compartirles esta receta. Así que si quieren ver lo que vamos a necesitar, quédense ahí y vamos a comenzar. Pues miren familia hermosa, aquí les voy a mostrar lo que vamos a estar ocupando para preparar ese alimento natural y muy, muy nutritivo para nuestros canarios. Entonces, aquí yo tengo brócoli, la cantidad pues es, depende la, pues si les he hecho la cantidad que ustedes quieran hacer. Yo en esta ocasión voy a hacer varia cantidad para que les dure, pues que será unos cuatro o cinco días, porque como les digo tengo varios. Entonces, aquí yo tengo estas cuatro ramitas de brócoli, previamente ya están lavadas y desinfectadas. Aquí tengo zanahorias, que ya las tengo peladas, es una grande y estas dos pequeñas. También vamos a ponerle huevo, aquí ya los tengo yo cocidos. Son tres, no sé si le ponga los tres o nada más dos. También le podemos poner la cáscara, eh, porque la cáscara de hecho es calcio, calcio natural para nuestros pájaros. Pero yo en esta ocasión los voy a poner así, sin la cáscara. Y también tengo pan molido. El pan molido puede ser de ese que ya venden en la tienda. O nosotros lo podemos preparar cuando nos queda pan que se hace así como duro, este, que sea como así como virote o bolillo, no sé como le digan a ustedes. Ya ven que se hace duro, ah, pues simplemente lo metemos aquí a la procesadora para que se haga así como este, pan molido. Y por último, el último ingrediente sería este, que es, bueno, así se pide cuando lo vamos a comprar, así lo pido yo, de hecho. Se llama revoltura para canario, aquí trae de diferentes semillas y todo es buenísimo para nuestros canarios. De hecho, esta es la comida que siempre les doy y pues esta también la vamos a ocupar. Y bueno, pues para empezar, vamos a ir moliendo parte por parte. Vamos a comenzar con la zanahoria. Tenemos que partirla para ayudarle a la procesadora porque como ustedes saben, pues la zanahoria es muy dura. Entonces, vamos a partirla en pedazos pequeños para que se pueda triturar bien. Bien, como les digo, la cantidad pues es, depende de la que ustedes quieran hacer. Pueden hacerla al día o pueden hacer varia para que les dure, pues la semana o no sé. Eso ya es decisión de ustedes. A mí me gusta hacerla así para que les dure unos cuatro o cinco días. Igual se puede meter al refrigerador y no le pasa nada. Bueno, pues ya que ya partimos así la zanahoria, la vamos a poner a nuestra procesadora. Que yo aquí la tengo ya lista. La ponemos toda. Y comenzamos a molerla. Miren, aquí ya está lista la zanahoria. Ya está bien molidita. Entonces ahora vamos a vaciarla a un sartén grande para que nos quepa todo ahí. Este alimento es buenísimo porque, como les digo, aparte de que es natural, es pura vitamina, proteína, calcio. Así que todo, todo le cae muy bien a nuestros pájaros. Y como les digo, ahorita que se acerca la época del apadeamiento, pues voy a comenzar a darles este alimento. Y bueno, pues ahora vamos a seguir igualmente con el brócoli. Miren, con el brócoli, pues es lo mismo. Vamos a partirlo un poco para ayudarle a la procesadora. Este no es tan duro, pero igual lo partimos. Los tronquitos también los podemos poner, eh. Los tronquitos también. Entonces vamos a poner ahora el brócoli. En un video siguiente, si ustedes quieren, les puedo mostrar a mis canales para que los vean. Como les digo, no son muchos. Ahorita tengo nada más cuatro parejas. Pero ya tengo con ellas, pues qué será. Yo creo que unos dos años. Y les he estado dando este alimento y me ha dado resultados. Entonces, por eso quise compartírselos. Para que si ustedes tienen canales, pues también le den esto. De hecho, esto les sirve a todas las aves, eh. Bueno, vamos a moler ahora el brócoli. Miren, aquí ya tenemos listo el brócoli. Si quedan algunos pedacitos más grandes, no importa. Está bien. Entonces, lo vamos a revolver junto con la zanahoria, que ya tenemos molida. Miren. También le pueden poner coliflor. El coliflor también es muy bueno. Pero yo en esta ocasión, solamente le voy a poner zanahoria y brócoli. Miren qué rico se ve. Entonces, ahora faltarían los huevitos cocidos. Estos no los vamos a poner en la procesadora, porque ya lo he hecho así. Y no me gusta cómo queda, se hace como muy pastoso. Entonces, mejor vamos a utilizar un rallador. Y los vamos a rallar aquí. Así de sencillo. Ahorita las hembras necesitan mucho el calcio, porque como les digo, van a empezar a poner sus huevitos. Y pues para que estén fuertes, es buenísimo entonces el huevo. Como les dije, le pueden poner también la cáscara. De hecho, yo cuando les doy huevito cocido, se los pongo con todo y la cáscara, y si se la comen también. Pero en esta ocasión, pues yo los puse así, ya pelados. Miren. Es un manjar para nuestros pájaros, este alimento. Les encanta. Aparte del alimento este, pues les podemos poner su manzanita, les podemos poner hojitas de lechuga. Y todo eso, pues mantiene muy bonitas a nuestros pájaros. No sé si dejarle dos o ponerle los tres. Déjenme devolver todo, para ver si le ponemos el otro, o así ya se quedaría. Miren, si me salió mucha cantidad. Ahí ya ustedes le van, más o menos calculando, si quieren hacer mucha, para estarles dando y ya tenerla lista. O si les quieren preparar al día, es igual. Miren, yo creo que sí le voy a poner el otro. Miren, familia hermosa. Así es como nos va quedando nuestro alimento. Solamente nos faltan dos ingredientes, que se los vamos a poner enseguida. Aquí tenemos el pan molido, que como les digo, ustedes lo pueden preparar el suyo, o ponerle de este que ya venden en la tienda. Se lo ponemos y lo revolvemos. Miren. Yo creo que con esa cantidad estuvo bien. Y ahora lo único que nos falta, es la semilla. Miren, aquí tenemos ya la semilla. Ahora ya nada más le vamos a agregar, aquí a nuestro alimento. Yo creo que con eso está bien. Y igualmente lo mezclamos. No, yo creo que sí le hace falta más. Es que salió suficiente cantidad como para más de una semana, yo creo. Salió mucho. Que como les digo, no le pasa nada, porque lo podemos meter al refrigerador. Y ya simplemente de ahí vamos agarrando para estarles dando diario. Como les digo, este alimento es buenísimo para nuestros pájaros. Porque trae mucha vitamina, trae mucho calcio. Y es prácticamente lo que necesitan nuestros pájaros. Para ahora que empiece la temporada de apareamiento. Yo ahorita los tengo separados, las hembras de los machos. Y yo pienso que ya en esta semana los voy a juntar. Para que empiecen a quererse aparear. Y miren, así quedaría listo nuestro alimento. ¿A poco no se ve bien delicioso? Miren. Delicioso para nuestros pájaros. Si quieren, en los comentarios me dicen. En un video siguiente les puedo mostrar a mis canarios. Este alimento, como les digo, también se lo pueden dar a sus demás aves. Como cotorritos australianos. Como a las ninfas. Mi esposo de hecho tiene ninfas. Así que de aquí les voy a compartir alimento. Para que también les dé a sus ninfas. Y bueno, pues muchísimas gracias familia hermosa. Por estar conmigo aquí en este video. Por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias. Yo les mando muchísimos besos, abrazos. Y todas las bendiciones del mundo. Gracias por estar aquí. Y como les digo, comentenme si quieren que les muestre en otro video a mis pajaritos. Y yo con mucho gusto se los muestro. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Bye.